Con los años me he dado cuenta que sí, que hay un continuum. Que si todos esos personajes se conocieran, y en algún cuento se conocen, o a veces reaparecen personajes de algún cuento, reaparecen, y eso nadie se va a dar cuenta. Pero son los protagonistas de una novela. Y hacen, digo, ese cuento no aparece. ¿Puede aparecer o no? Pero como que hay una cosa que es bueno, que es producto de que las cosas se unen, como son tuyas, se unen a tus espaldas, quieras o no. Por eso esa confianza de sentarse a escribir cualquier cosa se va a unir. Va a encontrar un contexto, porque las escribí yo. Entonces, aunque me ponga a hablar de las zanahorias, va a ser mi visión de las zanahorias. Se va a unir con otras lechugas, con otras verduras, a mis espaldas. No voy a tener, en realidad, mucho trabajo que hacer. Se va a unir. Se va a unir porque siempre son los mismos ojos. Entonces, y ahí ese continuum, que voy a decir, puede ser de novela a novela, pero también yo lo que es cuando escribí una novela, yo escribí sencillamente. Después, dije, esto es obvio. Esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto. O esto no va. Pero está la unión, el punto que une todo, que soy yo. Entonces, todo va a convergir, convergir, converger, en eso que es mi trabajo, mi obra. ¡Gracias!